Hola que tal amigos pues estamos aquí en Zacatlán de las Manzanas porque vamos a ir a una panadería ya muy representativa aquí en cuanto al sabor del pan de queso. Es panadería El Chino. Vamos a ir para poder degustar y saber el secreto de la receta de esta panadería tan icónica aquí en Zacatlán de las Manzanas. Acompáñame. Muy bien amigos pues ya estamos dentro de la panadería El Chino. Esta panadería que es del señor Rodolfo que desde hace 40 años él se ha dedicado a elaborar este delicioso pan. Este delicioso pan de queso tan tradicional aquí de Zacatlán de las Manzanas. Esta panadería también tiene en exhibición y en venta las tradicionales conchas rellenas de fruta y que prácticamente vienen de queso. Y es un manjar delicioso para que tú puedas disfrutar con tus amigos y con tu familia. Esta panadería El Chino también está dentro de las panaderías típicas ya y representativas de Zacatlán que participan en el festival del pan de queso. Esta es la edición número 9 o la novena feria del pan de queso aquí en Zacatlán de las Manzanas. Se va a llevar a cabo a partir del 26 de octubre. Tú puedes venir aquí a Zacatlán para poder degustar toda la variedad de panes de queso que se hacen aquí en Zacatlán de las Manzanas. Y Panadería El Chino es una de las pioneras en este festival del pan de queso. En esta feria quiero decirte, mira aquí tengo unos panes que son rellenos de manzana. En esta feria que se viene, la novena feria del pan relleno de queso, se lleva a cabo la carrera del panadero. Literal ponen un canazo en su cabeza y hacen un recorrido. Es un juego y un concurso muy bonito que es ya tradicional aquí en Zacatlán de las Manzanas. Te invito para que puedas venir a partir del 26 de octubre a esta gran feria del pan de queso aquí en Zacatlán de las Manzanas. Muy bien amigos, pues estamos aquí ya con la propietaria, ¿cómo se llama usted la amiga? Rocío Cano Paz. Rocío Cano, es usted hija de Chino. Chino. Ahí está, es hija de Chino. Díganos más o menos para todos nuestros amigos que nos están viendo en este canal de Juanito Pliego, ¿cuáles son las variedades de pan relleno de queso que nos preparan aquí en Panadería El Chino? Lo tradicional es el pan de relleno de queso, la manzana agarrada y las conchas rellenas. Ahí tenemos más variedad de pan, que aquí lo puede disfrutar, lo puede disfrutar. Ok, muy bien. Prácticamente ya es la primera, segunda, tercera, cuarta generación o ¿cuántas generaciones ya van elaborando este pan? La cuarta generación. Cuarta generación. Entonces ya sabemos que la receta secreta la tenemos todavía a través de las manos de sus hijos. Y júrenlo que yo ya probé todos y cada uno de los panes rellenos de queso y están totalmente deliciosos. Cuando puedas venir a Zacatlán de las Manzanas, ven a Panadería El Chino, porque tienen toda la gran variedad de panes rellenos de queso. Así es que no te olvides de venir a Zacatlán y acudir a Panadería El Chino, porque aquí te espera la propietaria y pues con los brazos abiertos te va a estar atendiendo con todo el gusto. Muy bien. ¿Algo que le quiera decir a todos nuestros amigos que nos están viendo para poder venir a su panadería? Bueno, aquí los esperamos con mucha humildad y aquí tienen su panadería que es artesanal y también los esperamos al noveno festival del pan que es del 26 de octubre al 3 de noviembre donde somos 16 panaderías. Cada panadería tiene su sabor auténtico y tradición. Aquí los esperamos. Pues ahí tiene la invitación amigos. Pues ya estamos en lo que es la terraza de hospedaje El Paraíso de Zacatlán. Es el lugar en donde nos estamos hospedando. El desayuno nos lo van a ofrecer aquí en la terraza. Es un lugar increíble. En unos momentos vamos a mostrarles todo lo que es la terraza y en donde ustedes pueden también tomar un desayuno, una comida o una rica cena para que puedan observar todo el panorama de Zacatlán de las Manzanas. Aquí en la terraza se respira un ambiente tan campirano, tan rico, tan de pueblo mágico que cuando tú vengas aquí a hospedaje El Paraíso de Zacatlán te vas a llevar una sensación de relajación. Así que te invitamos para que cuando vengas a Zacatlán puedas hospedarte en este lugar tan encantador. Esta es parte de la terraza y ya están prácticamente preparándonos el desayuno para degustar aquí en todo lo que es El Corazón de Zacatlán de las Manzanas. El Corazón de Zacatlán Aquí en la terraza también cuentan aquí en este hospedaje El Paraíso de Zacatlán con dos habitaciones más que están aquí a mis espaldas. Si tu deseo es de quedarte hospedado en una de estas habitaciones vas a quedar en un lugar formidable porque tienes toda la vista panorámica de todo Zacatlán. En el hospedaje El Paraíso de Zacatlán puedes encontrar toda la información para poder reservar una habitación y poder disfrutar de un fin de semana aquí en Zacatlán. Lo puedes encontrar en Facebook y en Google. Así es que no olvides esta recomendación que te estoy dando de Hospedaje El Paraíso de Zacatlán. Nos vemos. Bye.